¡Suscríbete al canal! 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 externa, dos cuerpos, Galinella contra Bluefield, pero parece tarde ganó Bluefield segundo Galinella tercero Hydra, cuarto para Persian Queen a la recta final es la séptima de la tarde el favorito, Plot de Dox por el centro está desplazando, se va a la punta ataca Sabra Cadabra por la parte sentada de la cancha contra el puntero Plot de Dox está en punta, insiste Sabra Cadabra por el centro que lo está desplazando Sabra Cadabra por fuera el gigantón Plot de Dox por la parte interna se defiende Plot de Dox Sabra Cadabra por la parte sentada de la cancha sigue insistiendo, reacciona Plot de Dox en una gran carrera para un gran final ganó Plot de Dox segundo Sabra Cadabra tercero Yentemar Joe, cuarto para Crucelli final de la hora del par es la última de la tarde domina el 5 Comple Supray con Crispin sigue la presión de la número 8 de Bob Yu y se lanza en firme por la parte estera la número 4 Happy Cress Happy Cress contra el 5 Comple Supray que se defiende Comple Supray está en punta y dura se defiende Happy Cress por la parte estera y viene a buscarla domina el 5 Comple Supray y les va a ganar prácticamente de punta a punta domina el 5 ganó el 5 Comple Supray segundo de Bob Yu tercero Happy Cress cuarto para Tropical Frosty los esperamos el próximo miércoles para seguir disfrutando de las carreras en el hipódromo de Gozum Park West los esperamos todo el equipo de Ipica TV para empezar la semana con nosotros por supuesto con muy buen pie así que los esperamos el próximo miércoles por acá en Ipica TV y y